Bueno y miren ustedes esta información que le tenemos en torno al ángel de la independencia, que es usted sabe el máximo símbolo de la emancipación de México y que se basó en lo que es la anatomía de una mujer de una costurera. El ángel de la independencia, máximo símbolo de la emancipación de México, se basó en la anatomía de una bella costurera, se llamaba Ernesta Robles. Enrique Alshati, escultor italiano que hizo la ifige, conoció a Ernesta en un salón de baile. Alshati le pareció hermosa aquella mujer y con mucha dificultad ella accedió a posar, prestó su rostro y descubrió sus piernas para el artista. Aunque se negó a desnudarse por completo, su belleza quedó plasmada en 7 toneladas de cobre y oro que fueron elevadas a 45 metros de altura en 1910. 47 años después, un terremoto hizo caer a la Victoria Alhada, su cuerpo abollado y sin cabeza y hacía al pie del monumento. Reconstruir la escultura resultaba imposible. Se hizo una nueva ifige. Ana Berta Lip, Miss México 1953, fue la que posó ahora para crearla. La cabeza del primer ángel de la independencia aún existe. Se exhibió en la entrada del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Para Abacón, Omar Villegas Araceli Baizabal Noticias De lunes a viernes, 2 de la tarde Araceli Baizabal.tv Y Araceli Baizabal Andrade Facebook